Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos a las granadas que son operadas en Venezuela de uso militar. Antes de comenzar, quiero aclarar una cosa, este video está incompleto, debido a que en Venezuela existen varios tipos de granadas para diversos propósitos, pero gran parte no se tomó en cuenta por dos razones, uno, la información respecto a este tema es extremadamente escasa y casi nula de encontrar. Las granadas que verán en este video son las únicas que pude encontrar, que oficialmente se sabe que son operadas en Venezuela, y dos, no tomamos en cuenta, granadas como, las granadas lacrimógenas o las granadas de fusil. Ahora sin más que decir, espero que les guste el video y comencemos. La M-26 es una granada de mano defensiva de fragmentación, desarrollada por el ejército de los Estados Unidos, que entró en servicio alrededor de 1952, y fue utilizada por primera vez en combate, durante la guerra de Corea, donde su distintiva forma de limón, llevó a que los soldados la apodaran como, granada de limón, que comparece con la granada F-1 rusa, y la granada de, piña, estadounidense MK-2, con apodos similares. La fragmentación de la granada se ve reforzada por una bobina de fragmentación con muescas especial que se encuentra a lo largo del interior del cuerpo de la granada, esta bobina tenía una sección transversal circular en la granada M-26, y una sección transversal cuadrada mejorada en la M-26A-1, y diseños posteriores. Las granadas se almacenaron dentro de tubos de envío de cartón cilíndricos de dos partes, con tenedor M-289, y se empaquetaron 25 o 30 en una caja. El M-26 se desarrolló como resultado de los estudios sobre la MK-2, donde a diferencia de su contraparte anterior, su fusible M-204A-1, no genera humo, ni chispas reveladoras cuando se enciende, y su tren de pólvora es casi silencioso mientras se quema, su relleno de composición B, se consideró más seguro que el relleno de TNT en escamas o granulado utilizado en el MK-2. La serie M-26 se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Para enfrentar las críticas de la MK-2, el M-26 original reemplazó a la granada de fragmentación MK-2 como estándar del ejército en Corea. La producción masiva de la Segunda Guerra Mundial dejó al MK-2 como un problema estándar limitado con el ejército de los Estados Unidos y los marines de Estados Unidos durante la década de 1960 y la marina de los Estados Unidos hasta la década de 1970. El M-26 tiene una caja de metal en forma de huevo compuesta por dos mitades, una espiral de alambre de acero con muesca se coloca apretadamente a lo largo de la superficie interna del cuerpo, tiene una carga explosiva de 165 gramos de composición B, durante la explosión, se forman alrededor de 1.200 pequeños fragmentos, dando una zona de destrucción continua dentro de su radio de acción, conservando un efecto letal a una distancia de 15 a 20 metros. Aunque la granada se considera defensiva, la rápida pérdida de energía letal por fragmentos permite utilizar la granada tanto en defensa como en ataque. Características. Tiene un peso de 454 gramos, una longitud de 99 milímetros, un diámetro de 57 milímetros, tiene un relleno de composición B, su mecanismo de detonación, es por fusible de fricción temporizado serie M-204, tiene un alcance máximo de lanzamiento de 37 a 50 metros, tiene un radio de acción de 9 a 20 metros y un rango de muerte de 3,9 metros. En el caso de Venezuela, por ahora el único componente que se sabe opera esta granada es el ejército bolivariano en un número indeterminado de unidades. La DM-51 es una granada de fragmentación de alto poder explosivo, es la granada de mano estándar de la Bundeswehr alemana, donde DM significa modelo alemán, cuando se introdujeron entre 1974 y 1975, donde reemplazaron a la granada de mano de fragmentación DM-41 y las granadas de mano explosivas de T-11, de T-11B-1 y de M-21, utilizadas en la bandeswehr. El fabricante de la granada de mano es la empresa Dill de Nuremberg, viene listo para tirar en una caja de embalaje como una granada de fragmentación, al quitar el cuerpo de fragmentación en forma de barril con alrededor de 6500 bolas de acero, obtienes una granada pura de alto explosivo con un fusible, el DM-51, está equipado con la espoleta DM-82. La DM-51 se puede usar como granada, ofensiva o defensiva, esto se logra mediante una chaqueta de fragmentación extraíble que convierte la granada defensiva en una granada ofensiva. Esta granada se ha destacado por su portabilidad gracias a su tamaño, esta granada se arma tirando del pasador y cuenta con muescas exteriores para un mejor agarre y puede unirse a más granadas para conseguir mayor capacidad explosiva o para crear un torpedo bangalor. El cuerpo de la granada de alto explosivo está lleno de 60 gramos de nitropenta y si bien tiene un radio letal de unos pocos metros, cuando está equipado con la chaqueta de fragmentación, la letalidad y el rango letal aumentan enormemente. Características. Tiene un peso de 425 gramos, una altura de 100 milímetros, sin camisa, y 107 milímetros, con camisa, tiene un ancho de 57 milímetros, tiene un relleno de 60 gramos de depet, tiene un radio de acción de 35 metros y un rango de muerte de 10 metros. En el caso de Venezuela, igual que con la M-26, el único componente confirmado que opera esta granada es el ejército bolivariano, también en un número indeterminado. La familia M-I es una serie de granadas de mano de diversos propósitos, desarrollada en Venezuela por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CAVIM, en el año 2008. La primera granada de la familia fue la granada de fragmentación M-I-1, la cual fue elaborada en la planta de metalmecánica de Maracay, ubicada en Aragua, en conjunto con la planta de químicos y explosivos de morón, ubicada en Carabobo, se denominó granada de mano M-I-1, y el encargado de su elaboración y desarrollo técnico fue el teniente coronel Ignacio Ramón Montilla, quien era técnico en armamento y explosivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta granada, que también era conocida en CAVIM como, la simétrica, tuvo una producción de mil unidades como prototipo, y luego se desarrollaron cinco modelos más. Esta primera granada fue fabricada con material chatarra, del desecho metálico fundido en grill, lo cual permitía que el material se fragmentara rápidamente y generara gran potencia, tenía un peso de 4.5 kilogramos y requería de operaciones de refrentados, usaba molde de fusión, perforado, roscado, debía ser fosfatada y pintada, indicó el teniente coronel Montilla. La segunda granada de la familia fue la granada ofensiva M-I-2, la cual era una granada hecha a base de plástico nacional, que en un principio se desarrolló con polietileno, y luego con propileno, la cual fue muy usada para la ofensiva, aunque principalmente se usaba en los entrenamientos de los guardias, estaba elaborada con una técnica del soplado. La tercera granada de la familia fue la granada de entrenamiento M-I-3, la cual era una granada diseñada para el entrenamiento, la cual se caracterizaba por tener un color azul. La cuarta granada de la familia fue la granada aturdidora M-I-4, la cual era una granada vivalente, ósea que podía ser usada tanto en misiones ofensivas como para misiones defensivas en los terrenos dependiendo de la operación, y lo único que le agregabas para cambiar la posición era un resorte fragmentado en la parte externa. Y por último la quinta granada de la familia fue la granada M-I-5, la cual se diferenció del resto de la familia, por el abaratamiento de sus costos de producción, ya que su materia prima era de alta calidad, y trabajaba con un sistema de polímeros ABS, el cual es un material muy usado para hacer las computadoras, el nylon 66, que posee una alta resistencia, podía soportar altas temperaturas, y no tenía estática, señaló el técnico en armamento y explosivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Finalmente, entre las ventajas de esa nueva y última versión, principalmente, fue su peso, de 2.5 kilogramos, con 100 gramos de explosivo, de composición B, con una mezcla de TNT, RDX, y su retardo era de 4.5 segundos, razón por la cual la planta de Morón produjo en total 8.000 de estas granadas. En la actualidad, igual que con las demás granadas, sólo hay un único componente confirmado que opera estas granadas, que es la Guardia Nacional Bolivariana.